Callify Access es la nueva alternativa de movilidad para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Callify Access es confiable, seguro y accesible. Callify Access es la nueva alternativa de movilidad para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Pero sé que cuando lo necesite puedo contar con Callify Access y que no voy a tener que preocuparme por estacionar mi coche y ver donde lo dejo y que el lugar está ocupado y que va a haber alguien que me pueda llevar y traer con mucho cariño y con todo lo que yo necesite.